¡Abre la boca! Hasta los huevos son ricos aquí, mamá. ¿No es así? Son los mismos que comes en casa. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, brujita. Si acabaste tu desayuno, estás lista para ir a la escuela. Pero me dirás adiós con la mano, abuelo, ¿cierto? Por favor, no digas que no. Por supuesto, mi brujita. Además, ¿cuándo no he cumplido con mi palabra, señorita? Vámonos. Vámonos. ¡Nos vamos, papá! Está bien, brujita, que te vaya bien. Nosotros también nos vamos, ¿no? Buen día, abuelo. Buenos días, abuelo. Adiós, mamá. Adiós, hija, que te vaya bien. Buen día. Onur, ¿ya te vas? Así es. Iré a la oficina después de llevar a Pinar a casa. No pudimos hablar, cariño. Pueden venir a vernos en la noche. Así podremos hablar con calma, Gumus. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias.